Bienvenida a Bolivia, a nuestro desayuno delicioso, saludable del día de hoy. Nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Qué buena está la música! ¡Qué buena está la fiesta! ¡Y qué bueno está el desayuno! ¡Y qué buena estoy yo! ¿Ah? ¿No? Vamos, vamos, vamos. Comenzamos, tenemos ingredientes en mesa, cronómetro en pantalla. Tres, dos, uno, ¡vamos! Comencemos. Vamos a comenzar con nuestro juguito. Ya pera, manzana, nada más. El día de hoy va a ser un jugo bastante sencillito. ¡Ay, qué bonito es tu licuadora! Gracias, me consiente mucho. ¡Ay, ruido, ¿no? Yo he llegado y mira, se lo trajo, me vale. Llegaron todas las golas. ¡Ah! ¡Y la licuadora, que no hace ruido! No tanto, ¿no? Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos atún. Vamos a colocar un poco de mayonesa para darme un papel. ¡Graso! Tiene cara de cambio incluso, ¿no? ¡Sí! Parece peta. Y vamos a colocar maizitos, ¿ya? O choclitos en lata, o maíz amarillo. Entonces, vamos mezclando. Vamos a hacer con calma, que este es un desayuno súper rápido. Las verduras que tengamos en casa, podemos incorporarlas dentro de este enrolladito. Manolito, dime algo. ¿Qué debemos hacer para que la lechuga no se marchique? Ya, primero que tenerla... Si tenemos mucha lechuga, colocarla en agua. Ese es un proceso cual las personas han notado, los agricultores, que se llama hidroponía. No, estoy viendo robando. No, estoy viendo robando. Bájese el agua con juguete nuevo. Estoy viendo la calidad de la lechuga, estoy viendo. Todos los hombres, si tienen algún equipo nuevo, me vas a disculpar. Pero, hija, son los primeros días, porque luego, ¡ay! Lo dejan ahí, sí. Entonces, les decía, con la lechuga, la lechuga hidropónica, colocarla en agua. ¿Ya? Un poco de agua va a hacer que no se marchite con tanta facilidad y cambiar constantemente el agua. ¿Ya? Listo, nuestro juguito ya está. Vamos a ir colocando atún con el maíz. Mándolo, otra vez, porque yo ya estoy sorda, soy de la cuarta edad. ¿Qué has dicho de la lechuga? Colocar en agua. ¿Nada más? Nada más. No es necesario colocar absolutamente nada. Esto es para que no se marchite, por si acaso. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Papel aluminio. Damos la primera vueltita. No quiero que esto sea muy grueso ya. Vamos a la primera, vamos con la segunda. Doblamos un poquito. Exacto. Y vamos a enrollar, ¿de verdad? Terminamos de enrollar. ¿Y qué vamos a hacer? Bien, por acá. Envolvemos completo nuestro rolito. Completito, completito. Esto es un buen desayuno, una buena merienda para los chicos que van al colegio. Cuando ya estamos por cerrar, ¿qué hacemos? Doblamos, doblamos al centro y envolvemos. Tenemos uno y vamos a hacer un hito más bien trasero. ¿Qué te parece? Vamos a poner un poquito más de mayonesa. Más mayonesa. Sí, sí, sí. ¿Y la dieta? ¿Ya? ¿En la dieta para cuándo? ¡Milagro! Vamos a poner un poquito, ¿no? Pero está más flaco este chico. Está mucho más flaco. Mira, ¿qué ha pasado, hijo? No te han hecho comer. Es que ven sin cinturón y ¿sabes qué? Mira, mira, entra una mano ahí. Oiga. O sea, pero hijo, ¿yo qué crees? ¿Que te voy a hacer algo? Ay, no, qué barbaridad aquí. Entonces, miren, vamos a hacer una cama más. No, pues, pero me voy que es... Mira, yo también. Una cama más de lechuga. Vamos a ir cruzando. Lo que te hablaba, Bani, esta es una lechuga hidropónica. No toca tierra. Ya crece a partir de flujos de agua con sales minerales. Aquí. Mucho más. O sea, no es que sea más sano, sino es más limpio. Muy bien. Ya. Ojo, si no tenemos esta lechuga, ¿cómo tenemos que desinfectar la lechuga? Olvídense del DG6, DG7. Entonces, después de las... El otro lado, DG, vamos a utilizar agua con vinagre. Hacerla remojar el agua con vinagre. Deje todo a un lado. Deje todo a un lado. Que eso no está bien. Yo pensé que me ibas a decir lavandina. Yo te dije ya, yo no soy de la que... ¿Qué quieres? El atún. Si le ponemos lavandina, te va a doler el estómago. Sí, por eso te digo, recomiendas, pero es mejor no hacerlo. No colocar suficiente con un poco de vinagre y sal, si gusta. Deja remojar la lechuga. ¿Para qué? Para eliminar cualquier bichillo. Buena madre, te diré ahora, por eso. Yo soy cabal, mira. Puede ser buena madre o puede ser buena para servirlo. Chicos, hay muchos, hay muchos que por tener. Primera vez van a ejercer su voto el próximo 20 de octubre. Y enseguida les vamos a enseñar, o para quienes quieren saber cuál es el procedimiento, no siempre para los que van a hacerlo por primera vez, si es que hay algunas modificaciones, cómo lo van a hacer. Estamos preparando ahora un simulacro. ¿Ustedes se acuerdan cuando han emitido por primera vez su voto? Yo sí, yo estaba muy nerviosa. Yo fui presidente de mi mesa, fui jurado electoral. Eso más. Y a las cuatro en punto cerré mi mesa y nadie más votó. Veinticinco personas a partir. Tenemos que ir puntuales. Claro, está bien, está bien. Y vamos a partir. Yo no sé si ahora, y es malito, ¿eh? Eso, yo no, solamente vamos a partir. Yo no me acuerdo cuándo he votado por primera vez. Ay, la gran cosa, solamente partimos nuestros enrolladitos. Como les digo, esta es una muy buena merienda para los chicos, para que la lleven al colegio. No se les va a marchitar, no va a pasar nada. Y van a tener un buen aporte vitamínico en realidad, ¿verdad? Lo que me gusta es que no se utiliza tortilla. Exacto. Con esto de las infecciones y demás que está pasando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y hemos listo. Señoras y señores, decimos entonces que hemos preparado nuestro exquisito, sabroso, sustancioso desayuno en cinco minutos. ¿Quién nos va a hacer el honor de probar, por favor? Chicas, chicas, por favor. Poñito frito. Poñito con salsa búfalo. Búfalo, muy bien. Salsa picante. Muy bien, ¿y tú no te acuerdas nunca cómo votaste la primera vez? Nunca, no te acuerdas porque antes del 52 las mujeres no votaban. Sí, pues. ¿No? ¿Cómo te has acuerdado? No me acuerdo, pero me gusta a vos que sepas eso. Me gusta. Me gusta que nos estemos tuteando, Richita, ¿no? Vamos, miren, tengo una sorpresita. Quiero hacer una encuesta. Quiero saber qué vamos a cocinar el día de mañana en las redes sociales. Me parece que en Facebook hay dos opciones. Un sondeíto. Un sondeíto. Claro, ¿cómo estamos en el sondeíto electoral? Claro. Una hamburguesa de lenteja, una hamburguesa vegetariana o una hamburguesa de res. Bolivia decide. Ay, Día decide, ¿les parece? Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Yo voy a por la de lenteja. La de lenteja. A ver, yo voy a hacer una cosa. A ver, vos vas a ser candidato por la hamburguesa de lenteja y ¿quién quieres ser la de... Y vos por la de carne. ¿Qué ofreces al público, Richard? Bueno, primero, muchos nutrientes. Necesitamos... Lenteja. 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 Proteína. Para que la gente no sea tan... Lenteja. Sobre todo proteína. Es más sano, ¿no? La lenteja. Y qué rico que es disfrutar de una hamburguesita de lenteja, ¿no? Cedemos la palabra. Señor, señor, usted que nos está sintonizando todas las mañanas, yo quiero proponerle, ofrecerle, quiero darle en esta campaña electoral un poco de nuestra hamburguesa, carne de res. ¿Qué le va a aportar la carne de res? Proteína. La proteína es muy buena para qué, pero usted que hace ejercicio, gimnasio, todos los días. Para quien usted de pronto quiere subir quizás un poquito de peso, también puede hacerlo. Le voy a ofrecer papitas fritas. Le voy a decir, ¿qué más? Lechuga, tomate, cebolla, todo lo que a usted le guste. Grande, pequeña, dos, tres, cuatro. Lo voy a hacer. Y si usted me consume en este momento la hamburguesita de lenteja, yo le regalo un vasito de jugo más. Tiene como adición para todos ustedes, sí. Porque todos votamos por la lenteja. Sí, 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 sí. No sé, está de moda, no sé, chacho, chas, qué cosas más, todo eso, bueno. Así que vamos a ver. Y es un poco de hielo fresco, recargable. A ver, ¿cómo tiene que proceder? Vamos a ver la página para que usted pueda participar. Solo tiene que colocar like a la fotografía. Ahí está. Esta es la fotografía de lenteja, la hamburguesa de lenteja. De Richito. O esta es la de Richito. Claro que aquí tiene las tapas fritas y demás, pero bueno, veremos qué dice la gente, ¿no? La gente pone like y así vamos a saber quién gana. ¿Quién ganará? ¿Quién va ganando? ¿Qué pasa el sondeo? Hay un empate técnico de momento. Hay un empate técnico de momento. Empate, no, no es técnico, dos, dos. Ah, dos, dos. Dos, dos. Ah, ya, es un empate legal entonces. Empate legal. Bueno, terminamos nuestro desayuno. Terminamos. Pasa adelante, pollito, con salsita, búfalón. No se muevan la revista al día. Tiene más. Baja con esas dos rejas.